qué tal a todos bienvenidos a la clase de español hoy continuamos con el tema de los pronombres indefinidos y ese es el vídeo número 2 hoy te traigo diferentes ejemplos es una clase bastante práctica para que sigamos reconociendo todos estos pronombres indefinidos en español muy bien tenemos los pronombres indefinidos dijimos que nos indican una cantidad de manera indeterminada o imprecisa por ejemplo cuando hablamos de algo alguna poco bastante cualquiera varios alguien nadie otros etcétera y también mencionamos que lo importante es cuando estos cuando hablamos de pronombres es porque están reemplazando o están sustituyendo a un nombre por eso se llaman pronombres y a veces lo confundimos o hay un poco de confusión con los adverbios de cantidad o con otras categorías gramaticales por ejemplo yo digo podrías hacer algo por tu madre este algo es muy vago es general algo puede ser trapear el piso puede ser lavar los platos puede ser lavar los baños es algo que no está claro que no está determinado a diferencia si yo digo podrías lavar los platos de la cena por mí aquí cuando hablo de lavar los platos esta es una petición más concreta así que en este caso puedes lavar los platos no va a ser un pronombre indefinido o cuando digo vino alguien a verme alguien puede ser una persona puede ser un hombre puede ser una mujer vino alguien puede ser dos personas tres cuatro personas cuatro hombres cuatro mujeres es algo que no está determinado de una forma precisa por eso se dice que son indeterminados o son imprecisos o nosotros no conocíamos a nadie también es un tiene la connotación de que no es un saco concreto no conocimos absolutamente a nadie bien muy bien veamos los ejemplos que te traigo para el día de hoy número uno ellos están muy cansados y traen mucha hambre traen mucha aquí ya sabemos a qué se hace referencia dos cuantas estudiantes llegaron tarde pocas llegaron tarde o algunas llegaron tarde tres hay mucho ruido aquí algo me aturde mis oídos algo no sé qué es es algo indefinido 4 cómo te parece este nuevo supermercado todo está muy bonito y todo está muy caro 5 mira toda esta ropa aretes zapatos y accesorios creo que todo es muy cursi para mí creo que todo es muy cursi para mí 6 este carro gasta mucha gasolina bueno algunos se refiere a algunos carros algunos ya no necesitan nada de gasolina y en color amarillo el resaltador amarillo podemos ver los pronombres indefinidos 7 cuál de todos estos sombreros te gusta no me gusta ninguno y hablamos también de la doble negación que es propia del español no me gusta ninguno 8 nada de lo que ustedes dicen es cierto nada también es un pronombre indefinido a muchos no les gusta el béisbol quiénes son muchos muchos hombres a muchos de mis amigos a muchos no les gusta el país 10 donde quiera que lleguemos estaremos muy bien donde quiera se refiere a cualquier lugar también aparece como un pronombre indefinido 11 bastante solicitan la ayuda del gobierno para estudios universitarios bastantes y recuerden que la parte teórica de la explicación de cada uno de sus pronombres lo mismo en la clase anterior esta es solamente una parte de una clase práctica con varios ejemplos 12 tantas en el mundo y tienes que escoger a esta cantas en el mundo y tienes que escoger a esta 13 quisiera llevarme cinco cajas a la bodega de la bodega algunas se refiere algunas cajas están vacías 14 hay mucho por hacer mucho 10 y 15 perdón no hay nada que hacer no hay nada que hacer 16 tiene usted algo que nos dé si hoy sobró algo de la cena mencionamos ese algo puede ser un pan puede ser sopa puede ser arroz es algo indefinido 17 alguien tiene un lápiz que preste alguien una persona cualquier persona alguien tiene un lápiz que me preste 18 no nadie tiene un lápiz que te preste nadie miren que las negativas cambian no no nadie tiene un lápiz que te preste 19 nadie vino a mi fiesta de cumpleaños nadie vino a mi fiesta de cumpleaños no es cierto algunos si vinieron algunos si vinieron 21 todos fueron al paseo todos 22 el servicio era muy regular pero nadie nadie se quejaba nadie 23 todo el mundo se estaba divirtiendo todo el mundo 24 nadie me comprende en este mundo nadie una vez más bastante como no está nadie no conocemos a nadie en este lugar no conocemos a nadie en ese lugar y es sobre todo en las negativas todo el mundo tiene dificultades alguien llegó cuando nosotras estábamos saliendo alguien llegó cuando nosotras estamos saliendo 28 hay alguien tocando y timbre alguien puede ser cualquier persona un hombre una mujer un niño hay alguien tocando el timbre 29 alguien se resbaló y yo me reí alguien se resbaló y yo me reí 30 alguien habla alemán o polaco es una pregunta alguien habla alemán o polaco 31 hay alguien en casa hay alguien en casa 32 con mucho trabajo cualquiera puede volverse millonario 33 cualquiera que no llegue a tiempo a trabajar será sancionado cualquiera o sea cualquier persona cualquier empleado que no llegue a tiempo a trabajar será sancionado 34 esta es una película para cualquiera para cualquier persona que disfrute el verdadero terror 35 todo estaba listo para la fiesta de cumpleaños 36 ellos no conocen a nadie en esta ciudad 37 nosotros escuchamos todo lo que ellos dijeron nosotros escuchamos todo lo que ellos dijeron 38 es imposible saberlo todo 39 nosotros pensamos que nada es imposible nosotros pensamos que nada una vez más como pronombre indefinido mis estudiantes no entendieron nada 41 ellos desean decirnos algo 42 encontraron ustedes algo muy interesante 43 has hecho algo malo algo malo 44 podemos hablar con cualquiera cualquier persona cualquier persona 45 yo no quiero que ustedes hablen que ustedes hablen con cualquiera 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 46 nosotros queremos algo para calmar el hambre algo para calmar el hambre 47 nosotros no entendimos absolutamente nada de lo que ellos dijeron aparece otra vez en nada louis no recuerdan nada del accidente 49 yo no quiero comer nada no quiero comer nada y 50 yo solo quiero algo de beber yo solo quiero algo de beber bueno estos son los 50 ejemplos que te traigo hoy con pronombres indefinidos dentro de un contexto dentro de una oración bueno recuerda por favor suscríbete totalmente gratis al canal comenta y comparte envíame tus comentarios regálame un like si esta clase fue tu agrado y también activa la campanita de notificaciones recuerda que el material de esta clase lo puedes imprimir aquí abajo te dejo un enlace el material viene en un formato de pdf y también te dejo un quiz mide tu conocimiento con un quiz te hago un quiz de 10 preguntas lo resuelves es un es un quiz de selección múltiple en inglés se dice multiple choice lo vas a contestar lo envías y automáticamente vas a recibir tu calificación así que toma el quiz y luego comparte quiero que me compartas tu calificación cuánto sacaste tomé el quiz y saque 90 saque 100 saque me gustaría que compartieras esa calificación mi nombre es raúl joven león y mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail.com escríbeme me encanta recibir correos de cada uno de ustedes así que espero todos los mensajes bueno este es el final de la clase con los pronombres indefinidos número 2 espero que haya sido de tu agrado y yo te quiero ver en la clase número 3 donde continuamos hablando un poco acerca de esos pronombres indefinidos para que este tema que bien claro nos vemos amigos hasta la próxima